¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Daniela de México Destination Club y hoy nos encontramos en el kilómetro 3.5 en la zona hotelera de Cancún en Platinum One Yacht Club por Albatros. Uno de nuestros beneficios que puedes gozar si eres socio de México Destination Club. En Platinum One tenemos 35 embarcaciones, pero hoy queremos presentarte y que conozcas El Güero. ¡Vamos a bordo! Bienvenido a la embarcación El Güero y disfruten este hermoso y lujoso barco que cuenta con cuatro recámaras, una cocina, un co-pit donde pueden disfrutar sus alimentos y con un salón interior que cuente con aire acondicionado. Este catamarán cuenta con dos motores Volvo Penta con 110 caballos. Esos motores sólo se ocupan para atracar a los muelles donde arribemos y podemos disfrutar las velas y el foque y el ginaker para que se relajen. ¡Esto sí es un lujo! ¡Salud! ¡Bienvenido a Isla Mujeres! Debido al tamaño de esta embarcación no podemos pegarnos al muelle pero tomaremos un dinghy e iremos al Club de Playa. Estamos en el Club de Playa Amazona, parte de la experiencia que tienen con Platinum One. Acompáñenme a ver qué hay. Como una opción adicional tenemos el restaurante Marbella. si tú decides venir en tour privado y buscas algo más exclusivo. Por favor, Cruz, platícanos un poquito de este concepto. Perfecto, claro, pues, antes que nada, bienvenidos a Marbella, donde el chef en la mesa son ustedes mismos. Es tan divertido como ir al supermercado, ya que los supermercados son exhibidos por kilogramos, pero a diferencia de que en el supermercado estos se le venden como el trudo. Aquí ustedes pueden elegir cómo prepararlo. Contamos con varias recetas y manejamos todo según este de por pieza o por kilogramos. Si eligen tour privado, pueden subir a bordo sus alimentos o pueden pedir que les preparen su comida favorita con un costo adicional. Ahora que ya conocen este beneficio de Platinum One Jet Club, ¿qué esperan para reservar?